El Partido Centro Democrático ha determinado que se realizará una única encuesta para definir a uno de los cuatro precandidatos a la gobernación de Casanare para las elecciones del próximo 27 de octubre. Andrés Rueda, Salomón Zanabria, Carlos Freddy Mejía y Julián Fonseca trabajan para mejorar el puntaje ante la firma que realizará la encuesta del 20 al 30 de mayo, la cual medirá la imagen y popularidad de los candidatos.